Playa, sin duda. Como buen valenciano, a paella. Miría alguna isla, te diría, no sé, o Grecia, Malta. Spiderman, por el poder trepar y volar por algún edificio. Saltar con el pie derecho al campo. 50-50, porque para jugar prefiero el frío, pero soy valenciano y me gusta mucho estar en la playa, así que también me quedaría con el calor. La casa de papel. Si me tuviera que quedar con alguna, te diría con Focus. Xabi Alonso, por características, era el jugador en el que me fijaba. Ganar algún título.